Hola amigos, hoy les traigo los horóscopos del día domingo. Recuerden que me ayudan mucho compartiendo y dando like. A final de mes voy a ver quién estuvo más activo en mi página y le daré una consulta. Comenzamos con el horóscopo de hoy. Aries, muchas de las cosas que te preocupan o que te inquietan a diario, Aries, están solo en tu mente. No te sientas hoy angustiada porque en tu horizonte no hay nada que pueda hacer tambalear tu estabilidad excepto tú misma. Cálmate y mira las cosas desde una perspectiva más optimista a diario, pero empieza a hacerlo ahora mismo o volverás a cuestionarte si has de aceptar una invitación o no, si tu hermana te pone mala cara o si tu chico está un poco raro. Ninguna de estas cosas responde a la realidad. Sal con tus amigos. Invita a tu hermana a tomar el aperitivo y pásalo bien en cualquier parte, Aries. Propóntelo y hoy pasarás un día genial. En el aspecto sentimental, si estás libre y tienes en mente a una persona especial pero no sabes si te corresponde, abórdale con cualquier excusa e intenta averiguarlo. Tauro, no es que te sientas con pocas ganas de nada, Tauro. Es que estás haciendo un trabajo a diario que no te llena y solo con pensar hoy que mañana es lunes se te ponen los pelos de punta. El no hacer lo que te gustaría te está pasando factura. Haz un cambio en el terreno profesional pero hoy procura distraerte y divertirte. Una vez en la calle con tu gente verás que todo cambia. Estás ahora muy vinculada a una amiga a la que conoces desde hace poco. Tauro, atenta porque pretende dominarte y quiere llevar la iniciativa a diario. No dejes que esto ocurra. Ponle límites o este asunto se te irá de las manos. En quien has de confiar un poco más es en tu chico. Cuéntale a él hoy tus problemas y tus aspiraciones. Hazle sentir que es una parte importante de tu vida. Géminis, procura hoy, Géminis, poner los medios para no cambiar tu percepción habitual de las cosas. Te muestras a diario una persona muy positiva, con una mente abierta y un carácter muy sociable. Sin embargo, algo que te ha ocurrido recientemente te ha borrado la sonrisa de tu rostro. Tu vida parece que ha dado un vuelco. Procura no perder tu esencia. Pon los medios necesarios a diario para no cambiar tu percepción natural de las cosas porque ganas mucho con ello. En el amor normalmente eres un volcán en erupción, pero también parece que últimamente te han echado un jarro de agua fría. Recupera tu capacidad de amar porque quizá hoy mismo se cruzará en tu camino una persona muy apropiada para ti con la que congeniarás mucho, Géminis. Deja que tus sentimientos salgan de nuevo a la luz. No pongas tantas barreras y le enamorarás. Cáncer, coincidirás hoy casualmente cáncer con una persona de cierto poder que puede presentarte a gente que profesionalmente te interesa mucho a diario. Actúa con serenidad, no te pongas nerviosa y piensa en la mejor forma de abordarle. Recuerda que nadie recomendará a una persona insegura o que no ofrezca una imagen impecable. Has de causarle una buena impresión. Recuérdalo antes de salir de casa. Cuida los detalles y procura utilizar bien las palabras. En el terreno sentimental, cáncer, hoy a lo largo del día tendrás una gran oportunidad de conocer a alguien que te puede hacer feliz a diario. Si tú le dejas. No te muestres tan quisquillosa como sueles hacer cuando no quieres que se note que la persona te gusta mucho. Este truco te está dando malos resultados. Es mejor que te muestres tal como eres, más amable y cariñosa. Leo, las buenas vibraciones que tienes ahora, Leo, propician que se te acerque más gente que a diario. También atraes las buenas noticias. Hoy en una reunión familiar pueden comunicarte algo que te hará sentir muy feliz. Celébralo con tu gente, invítales y sé espléndida porque la ocasión bien lo merece. En el terreno sentimental andas quejándote de la actitud dominante de tu pareja y es cierto que actúa así, pero tú tampoco te quedas atrás. Él no quiere reconocer lo que hace y tú tampoco. Las discusiones son frecuentes, incluso en esta etapa en que estás como un brazo de mar a diario con la demás gente. Luego todo acaba en una apasionada reconciliación. Esto te hace sentir siempre como si te faltara algo, Leo. Estás dejando pasar el tiempo con este juego tonto sin darte la oportunidad de conocer a alguien que podría hacerte realmente feliz. Virgo, estás a punto hoy de entrar en una excelente etapa de tu vida, Virgo. La tienes ya al alcance de la mano. Sin embargo, aunque estás viendo estas buenas perspectivas, no te puedes sacar de encima a diario ciertos recuerdos de algunas malas épocas vividas. Lo que tienes que hacer es pasar página cuanto antes y empezar a disfrutar de lo bueno que tienes cerca. Si hoy te enteras de que una persona muy cercana pasa por un apuro económico, ayúdale, pero hazlo con tacto para que no se sienta mal. Si no te lo ha contado directamente, es por pudor. Te hará sentir muy bien esta acción altruista, Virgo. Quizá te está haciendo falta ser más solidaria a diario con gente que lo necesita. En el amor, aprovecha la racha que atraviesas y agradece al universo las posibilidades que ha puesto a tu alcance. Libra, poder olvidarte de ciertos temas del pasado que te afectaban negativamente a diario. Libra, te ha traído muchos beneficios y lo estás notando hoy, en especial en el terreno sentimental, si estás en una relación consolidada. Entender que tus celos eran infundados y que surgían de tu mente te ha servido para apreciar la paciencia de tu pareja, que ha soportado estoicamente esa mala racha que, por cierto, ha sido bastante larga. Hoy podrás compensarle sorprendiéndole con un plan que no espera. No pienses en tu gusto, sino en los suyos. Proponle algo que le guste mucho y, si es necesario, sacrifícate un poco. Él lo ha hecho por ti a diario y durante mucho tiempo. Y si eres de las libras sentimentalmente libres, el amor todavía tardará un poco en llegar, pero será lo que estabas esperando. Mientras sal y diviértete, que no hay nada de malo en ello. Scorpio, aprovecha tus horas libres hoy, Scorpio, para revisar todo aquello que deseas y que no has alcanzado todavía. Anótalo y repásalo a diario. Te sorprenderás viendo las muchas cosas que logras alcanzar en poco tiempo con esta sencilla forma de proceder. Reflexiona también sobre los pros y los contras que tiene esa oferta de trabajo que te llegó en días pasados. Parece una opción irrenunciable, pero tienes tus dudas. Haces bien en pensar más allá del dinero que supone. Lo importante es que te sientas ilusionada con lo que haces a diario, cómoda en el ambiente y que te valoren como mereces. Si alguno de estos pilares falla, no cambies, Scorpio. En el aspecto sentimental, parece que la comunicación con tu pareja cada vez es más escasa. Si de verdad le quieres, solucionalo porque vuestra relación peligra. Sagitario, convéncete hoy, Sagitario, de que no es buena idea lo que te ronda por la cabeza a diario sobre tu trabajo. Quizá no estás conforme con el sueldo o con los horarios que no se cumplen, pero dejar de poner todo tu interés en lo que tienes entre manos para que se den cuenta de tu descontento no es la solución. Piensa en otra fórmula, pero no dejes de esforzarte. Quizá hoy te levantes cansada de tanto trabajo y tanta responsabilidad a diario que no crees compensada. Medita sobre ello, deja vagar tu mente y encontrarás la respuesta adecuada. En el aspecto sentimental, Sagitario, hoy puedes tener la ocasión de vivir una aventura romántica con un amigo. Lo importante es que este romance puntual no comprometa vuestra amistad. Déjale bien claro desde el principio tus intenciones y si coinciden con las suyas, adelante. Capricornio, estás deseando hoy descansar y dormir un montón de horas, Capricornio. Puede que ayer quemaras todas las naves en tu salida con amigos o con tu pareja. Concédete este pequeño placer y date permiso para estar en la cama hasta mediodía, sobre todo si el día amanece gris y lluvioso. La pereza no es recomendable a diario, pero ahora se trata del necesario descanso después de un día y quizá una noche de juerga. Hoy depura tu organismo con agua, zumos naturales, infusiones o consomé ligero. No te vendrá mal prescindir por un día de alimentos sólidos. Capricornio, tu organismo te lo agradecerá a diario. Mañana habrás recuperado toda tu energía y una piel súper hidratada y maravillosa. Aprovecha la tarde para aplicarte un tratamiento de belleza natural. Si estás en pareja puede ser un buen plan para ambos y, si te lo sabes montar, muy erótico. Acuario, si hoy algún trabajo en el hogar se te resiste, Acuario, no te amargues el día y déjalo para mañana. No te empeñes, como haces a diario, en resolver algo a costa de pillar un estrés como la copa de un pino. Es domingo y toca descansar y divertirte para recuperar fuerzas. Si este problema supone un obstáculo, deja que alguien con más experiencia lo resuelva. Seguro que puede esperar a mañana. No te plantees como un reto resolverlo todo a diario. Nadie en el mundo es capaz de esto. Tienes tus limitaciones y es normal que algo se te resista. Admítelo de entrada y te sentirás mucho mejor. En lugar de perder el tiempo y los nervios con este asunto, Acuario, presta hoy más atención a tu pareja porque últimamente le estás dejando de lado por temas que no tienen ninguna importancia. Pisces. Estás en una etapa de estabilidad económica, Pisces, pero esto no significa que puedas derrochar a manos llenas tu dinero a diario. Hoy tendrás la tentación de tirar la casa por la ventana porque te sientes muy feliz junto a una persona que ha llegado recientemente a tu vida. Tienes muchos planes fantásticos a los que recurrir que salen baratos o incluso gratis. No tengas ninguna duda de que esta persona especial que te tiene así de contenta agradecerá que no tengas gustos caros. Por otra parte, Pisces, recuerda que el amor no se mide de forma material y que si alguien se deja comprar con regalos caros, más vale que pongas en duda sus sentimientos. Procura gastar a diario solo lo necesario y ahorrar un poco para que este ciclo de bonanza económica se instale en tu vida durante mucho tiempo.